Microsoft últimamente tiene el gatillo de su pistola un poco suelto y va pegando tiros por ahí y hoy ha pegado un tiro a la marca Lumia como tal y ha borrado parte de ella significando un poco más su muerte Esto no ve Windows 10, WinFunk Cloud, empezamos Como lo estáis escuchando, Microsoft últimamente tiene un poco el gatillo suelto de la pistola y va pegando tiros que sea Windows 10 Mobile, que sea Lumia, bueno está un poco pues en capa de caída y está un poco eliminando marcas eliminando cosas que ya no va a usar o directamente que no tiene futuro en sus planes como empresa y el último tiro que he pegado fue a Windows 10 Mobile, allá por mayo o así, en las bills, en un montón de presentaciones que sí, hay un montón de vídeos al respecto, mucha gente lo sabe, en este propio canal podéis verlo, no hace falta repetirse con esas cosas y a veces que mató Windows 10 Mobile y ahora, bueno, es un momento que ya estaba claro quiere matar Lumia totalmente, ¿y cómo va a matar Lumia totalmente? aparte ya no anunciándolo ni nada, pues con sus redes sociales, las redes sociales de Lumia tienen varias redes sociales, que es en Instagram que van publicando imágenes de los móviles Lumia o de las fotografías que realizan los Lumias, en YouTube que tienen los vídeos promocionales promocionando los productos, en Twitter, en Facebook, pues en las últimas horas ha desaparecido la página de YouTube entera, donde estaban los vídeos promocionales de los Lumia 950, los 650 todos esos vídeos que luego utilizamos los medios para hacer las noticias, pues esa página ha desaparecido por completo, se ha borrado de la faz de la tierra la página de YouTube de Lumia, Microsoft Lumia un poco me da pena esto, la verdad, o sea, es una cosa que yo no me esperaba yo me esperaba, pues que eso lo dejasen ahí abandonado que nadie tuviese que ir a rescatarlo, pero lo dejan ahí abandonado pero la gente puede ir viéndolo, pero lo han borrado o sea, voy a dejar un link para que vosotros mismos lo veáis abajo en la descripción para que veáis que no existe y es una cosa que pasó hace poco también con su cuenta de Instagram que desapareció y con la de Twitter, también en muchas regiones ha desaparecido por ejemplo en España ha desaparecido, solo queda la de Lumia Global que está inactiva desde el año 2016, o sea, imagínate y la página de Facebook, que es lo mismo, desde el año 2016 sin ninguna publicación nueva, sin contestar algo que a mí me da un poquito de pena, ¿no? que realmente te puede dar pena, pero eso es algo bueno recordemos que la gama Lumia fue una adquisición de Microsoft a Nokia Nokia en su momento, en 2014, en 2013, en 2012 tenía un convenio, digamos, una alianza con Microsoft para presentar los Nokia Lumia en cooperación con su sistema operativo pero luego, el antiguo CEO, que ahora no me acuerdo cómo se llama se le ocurrió comprar la división móvil de Nokia gastándose unos cuantos miles de millones y claro, al comprar eso se quedó con una parte de Nokia que luego hubo un montón de despidos os acordaréis de eso, ¿no? luego desapareció la marca Nokia os acordáis que en 2014 empezaron a quitar todos los promocionales de Nokia bueno, unas locuras, yo me acuerdo de esos años aún y luego sacaron los Microsoft Lumia a seca, sin el Nokia sacaron el Lumia 650, que fue el último y a partir de ese momento, pues, no ha habido movimiento en redes sociales no ha habido tanto boom en dispositivos y se acabó ahí la gama Lumia algo normal, porque Microsoft, yo creo que está un poco arrepentida de esa compra el nuevo CEO, Chao de Lab, sabéis que no está muy satisfecho con esa compra entonces, pues, va a intentar eliminarla y dejarla de existir todo lo que pueda para que no se afecte en sus planes de futuro porque la gama Lumia, como tal, ha muerto aparte de Windows y Mobile, porque están hilados el uno al otro, obviamente entonces, claro, que muera Lumia significa que no tienen la marca de dispositivos móviles antigua que les daba problemas con Windows Phone que les daba malas críticas por el colaborativo, ¿de acuerdo? eso significa que el Surface Phone es posible porque si la gama Lumia existiera aún podrían sacar un Lumia, por ejemplo, 1070 o 1060, como se llame, ¿sabéis? que no va a existir, porque están eliminando a la marca Lumia eso es bueno porque significa que el Surface Phone existe o que va a salir con el nombre de Surface y van a aprovechar ese nombre, ese boom que tiene Surface de ventas, de gente que lo compra con confianza para sacar un Surface Mobile y dar ese golpe en la mesa que quieren dar desde hace años Microsoft, que siempre están diciendo móvil revolucionador que si va a ser un dispositivo flexible todo pantalla que si va a ser un híbrido entre PC y smartphone ese boom sobre la mesa que quiere dar Microsoft lo va a conseguir con el Surface Phone claro ¿qué es mejor? ¿un Lumia 1070 o un Surface Phone o Surface Mobile? el nombre Surface tiene como más tiene, tiene más la boca, ¿no? el Surface es una marca que ya tiene muchos premios mucha reputación y da como confianza a los compradores que es lo que quieren otorgar con el nuevo Surface Phone pensar que es un nuevo diseño, un nuevo concepto quieren venderlo como churros cuando se presente, que no sabemos cuándo va a ser dicen que 2019, 2018 yo no me fío de nadie o sea, yo creo que aquí no hay nadie que pueda predecir el futuro a Microsoft salvo las propias cuentas oficiales y fotos que se filten y cosas así así que es algo que a mí me gusta pero también me da pena, ¿no? porque borrar la cuenta de YouTube por ejemplo, todos los promocionales de los antiguos Lumis estaban ahí y es algo a mí que me da penita, ¿no? no volver a ver un promocional del Lumia 950 cuando salió o del Lumia 960 estaba todo ahí y ahora ha desaparecido igual que yo creo que va a pasar con la cuenta de Twitter pronto que me da pena porque la cuenta de Twitter es una cuenta de Twitter muy activa que incluso si tú yo por ejemplo tenía el Nokia Lumia 930 que en su momento era lo mejor en fotografía y si hacías una foto muy chula y se la mandabas a Twitter ellos mismos te la retuiteaban y era una cuenta que tiene dos millones de usuarios entonces yo me acuerdo que un día me retuitearon una foto y madre mía me petaron las notificaciones de gente inglesa retuiteando mis fotos y es algo que a mí me gusta y me da pena pues que eso desaparezca porque es algo del pasado que creo que Microsoft quiere borrar la marca para dejar ahí la huella del pasado solo en redes sociales y en revistas todo ese tipo de cosas y como tal en la empresa que no exista nada al respecto y es una cosa que me da pena yo espero que Microsoft tome algo al respecto que las marcas de Twitter aunque sigue viva y Facebook sigan aunque sea para siempre pero no las borren porque pierden ahí comunidad y una cuenta de Twitter que tiene dos millones de usuarios es algo que a mí me da penita la verdad espero que Surface Phone o Surface Mobile o como sea tenga con más impacto o sea como tal en lo que es Lumia y esto sea un movimiento especial yo creo que esto realmente es bueno que Lumia desaparezca significa que viene Surface a cambiarlo y espero que sea así yo tengo esperanza de que ahora para la build de 2017 ahora dentro de dos meses en octubre presenten algo de Surface Mobile yo espero que sí porque si no presentan nada ya significa que o el proyecto que tienen es algo muy a largo plazo o a corto plazo Windows 10 Mobile va a morir como tal entonces algo me da a mí me da penita y esperaré como ya lo dije en un vídeo si en octubre no presentaban nada nuevo yo me plantearé seriamente cosas sobre el canal sobre cambiar los Lumias que tengo a Android ya lo dije en varios vídeos ya hablaremos de eso cuando llegue a octubre que aún no ha llegado y también una cosa que estoy notando es que no hay filtraciones normalmente cuando van a sacar un móvil nuevo hay filtraciones por ahí en el mercado por ejemplo cuando salió el Lumia 950 yo me acuerdo que había un montón de filtraciones del móvil yo antes de la presentación ya sabía como era el móvil y es una cosa que normalmente se huele se nota por redes sociales se habla pero es que no se habla nada y eso me da mucho miedo y espero que que no suceda nada al respecto por ejemplo también como cuando salió la Surface Laptop o el Surface Pro la Surface Pro nueva pues había también filtraciones por ahí y yo espero que salga una filtración o algo sobre el Surface Phone y habrá que esperar un poco bueno hasta aquí era este vídeo simplemente era comunicaros esto yo creo que es un paso adelante para parte de Microsoft pero creo que está mal ejecutado como tal en vez de borrarlo todo yo creo que se puede dar un comunicado o algo más así pero bueno Microsoft ya sabéis que su política de dar noticias a los usuarios es mínima ya lo hemos visto con Windows y Mobile y con Nokia va a ser bueno pero en Lumia va a ser lo mismo y nada hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado dale un buen me gusta comenta que te ha parecido este vídeo y por supuesto suscríbete para más noticias y rumores al respecto hasta otra adiós a 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 Gracias por ver el video.